Necesito mi móvil y el tal de las capturas de pantalla consiste en que yo voy a enseñar básicamente un poquito de todo lo que hay dentro de mi móvil cosa que no me hace mucha gracia porque no lo hago con nadie ni siquiera con mi novio y lo voy a hacer con todos ustedes así que vale a ver cómo lo hago